Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, hoy es el último día, ahí puse en el chat, el lunes vamos a extrañar no encontrarnos a esta hora, a la tardecita, hablar de cosas, de temas que nos vinculan, nos unen, nos gustan. Bueno, este cierre va a ser de lujo porque lo cierran dos, tres, los tres son de la casa. Sergio Verdú, que ahora está en UBA, pero con sangre vitivinícola, egresado de nuestra facultad, bienvenido Sergio. María Eugenia Ingracia y Fabio Sanzoni. Realmente un orgullo que el cierre sea de este nivel. Bueno, la dejo a Emilce, gracias a todos por habernos acompañado, seis días, seis jornadas han sido, yo me perdí una sola en realidad. Bueno, gracias a todos. Ojalá, ojalá, organicemos algo pronto, o alguno, para continuar con estas actividades. Bueno, Emilce, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Nuestro primer expositor, a quien le agradecemos de antemano, es el doctor Fabio Sanzoni, él es estomatólogo, especialista, es profesor adjunto de la Cátedra de Estomatología 1 y 2 de la Universidad de Mendoza, es jefe del Servicio de Cirugía y Estomatología de la Obra Social de Empleados Públicos de la provincia, y jefe de servicio a cargo de la Residencia de Odontología Preventiva y Social de la Obra Social, hasta la fecha. Bueno, el doctor nos va a hablar de adenoa pleomorfo y después, bueno, una inquietud que él ha querido comunicarnos y que con agrado la hemos aceptado. Te escuchamos Fabio y te agradecemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Emilce. Ahí voy a tratar de compartir pantalla. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Emilce por la invitación y gracias a nuestra decana también por recibirnos en nuestra casa, aunque sea en forma virtual. Si yo tuviera que agradecer, son muchos los agradecimientos que tendría que dar. A ver, esperen que me puedo pasar la pantalla. Ahí está. Como recién decía nuestra decana, yo pertenezco a la Universidad Nacional de Cuyo, como me fui formado en esta universidad. Con Sergio me formé como especialista en la universidad, en la UBA. La verdad que tuvimos encuentros muy lindos durante muchos años y tengo muchas anécdotas cuando el doctor Lanfranchi nos retaba porque nos juntábamos a charlar en un rincón en vez de estar escuchándolo a él. Y bueno, en la Universidad de Mendoza desarrollo mi actividad docente. Tengo problemas para pasar las pantallas, no sé por qué. No sé si el problema de la... No sé si alguien me puede decir por qué no puedo... Ahí está. Bueno, si uno piensa en cáncer, para hablar un poquito nada más, en varias ocasiones uno puede decir, bueno, es fácil de diagnosticar, es fácil de ver, pero no, no todos los casos de cánceres son muy fáciles de revisar. Y nosotros como odontólogos tenemos un papel muy importante en realizar un examen minucioso de la boca, realizando la eliminación de focos sépticos, de bordes cortantes, de algunos prótesis que no estén bien adaptadas, reconocer lesiones cancerosas, todo eso ya lo van a hablar nuestros expositores en el resto de los temas, pero es muy importante saber que tenemos un rol muy importante dentro de la boca y lo debemos hacer cumplir nosotros desde el rol de docente y también como profesionales. El tema que elegí hoy fue el del adenoma pleomorfo. Si bien los carcinomas espinocelulares son los carcinomas más frecuentes en la cabeza oral, hay otros tumores en la boca que son muy poco frecuentes, pero bueno, es también bueno mencionarlo porque son parte del examen estomatológico diario y se dio que justo este año tuvimos muchos cánceres o tumores o adenomas pleomorfos que me pareció interesante darles algunos casos clínicos que vimos nosotros en la obra social. Los tumores de glándulas salivales, los más frecuentes son los benignos, ustedes saben que tenemos glándulas salivales mayores, glándulas salivales menores y glándulas que están distribuidas en toda la mucosa oral. Dentro de los tumores más frecuentes que vamos a encontrar van a ser tumores que son justamente benignos y dentro de estos benignos el adenoma pleomorfo es uno de los más frecuentes. Constituyen el 1% de todos los tumores que vamos a encontrar en el organismo y de los tumores que vamos a encontrar en la cabeza y el cuello es un porcentaje bastante bajo. El 80% se van a dar en la parótida y en menor porcentaje en otras glándulas y casi en forma imperceptible o muy escasa frecuencia en la mucosa yugal o en el piso de boca. Hay una ley o una regla que tiene Vagán, que es la regla de los 80, que dice que el 80% de estos tumores van a localizarse en la parótida, en la glándula parótida, una glándula salival mayor. El 80% van a ser benignos y de esos el 80% van a ser adenoma pleomorfo. Entonces son como regla, a veces estas reglas nos dejan un poco más tranquilos cuando encontramos una tumoración en la zona de la parótida. Esta es una paciente que vi yo, diagnostiqué hace como 10 años, era una paciente que era media reticente a operarse porque ya se le había mencionado las posibles complicaciones que podía llegar a sufrir la cirugía de este gran tumor de gran tamaño en la cara lateral de la cara, del lado derecho. Después de dos o tres años de insistencia, logré que se operara. Todavía la veo en la sala de espera del hospital. Los tumores de glándulas salivales, bueno, como decíamos recién, el 80% van a ser benignos, son de crecimiento lento y son indoloros, no provocan prácticamente sintomatología, se ven como masas aisladas, fibroelásticas, no tan blandas, son móviles debajo de la piel y de la mucosa, y de un aspecto normal esta piel y esta mucosa. En su histología provienen prácticamente del epitelio de los conductos de células mi-epiteliales de la glándula. En cuanto a la epidemiología, en la revisión que hice bibliográfica, casi todos en la bibliografía coinciden en que el sexo femenino es el más frecuente en estos tumores y en una edad media, entre los 30 y los 50 años, es la edad más frecuente. La localización, como decíamos recién, la más frecuente es la glándula parótida. Acá tenemos un tumor de la glándula parótida, ese es el acceso quirúrgico de esta glándula y como complicación o relevancia más importante es que la excéresis de este tumor puede provocar daño en el nervio facial. Pero hay otros tumores, otros adenoma plomorfos que se pueden localizar en glándulas salivales menores, como en esta localización en el paladar blando. Esto que puede llegar a provocar como secuela de la cirugía, si viene un tumor benigno, como decíamos recién, su localización lo hace complejo a la hora de su extirpación. ¿Por qué? Porque acá puede comprometer músculos que son importantísimos para la afonación y la deglución y esto es algo que uno tiene que evaluar al momento de decidir si operar o no con el paciente. En la adenoma plomorfo, en la glándula parótida, se ven como lesiones unilaterales, móvil respecto a los planos profundos, asintomáticos, son de crecimiento lento. El paciente refiere, que esto ya lo viene teniendo de hace un tiempo. Son uniformes en su estructura, no tienen mucha deformación y generalmente muy bien delimitados. Son de consistencia firme y fibroelástica cuando uno los revisa y los palpa. Como exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico, nosotros podemos realizar principalmente la tomografía computada, un estudio de imágenes, la ecografía de partes blandas, que es rápido de hacer, barato y está al acceso de cualquier paciente y no nos tiene casi contraindicaciones. La resonancia nuclear magnética también es otro estudio por imágenes, aunque es más usado la tomografía computada. La geolografía sigue siendo un estudio que se puede utilizar, pero no todos los centros de imágenes son capaces o lo pueden realizar. Un estudio muy usado y más está muy de moda últimamente es la punción con aguja fina, guiada por la ecografía cuando las masas no son tan palpables o tan visibles. La citología, obviamente, ahí aprendí mucho con el doctor Verdullo en la UBA, mirar mucho el microscopio y con su camarita en la computadora, y obviamente la biopsia también es el estudio del gol estándar. Como pronóstico, son tumores que tienen muy buen pronóstico porque no son tumores malignos, pero tienen posibilidades de lesión de estructuras nobles como puede ser el nervio facial o, en el caso del tumor que les mostré recién, en la zona de los músculos de la deglución, en la masticación, en la zona del paladar blanco. El tratamiento, obviamente, es quirúrgico. Acá puedo mostrar parte del equipo de cirugía, el doctor Girotti, mi hermano Cristian y yo ahí operando, no sé si era un tumorcito. Y ahora vamos a dar introducción al caso clínico. Esta es una paciente de sexo femenino, de 59 años de edad, como antecedente sistémico, tenía dislipidemia, no había ningún antecedente de relevancia. Me acuerdo que esta era una muy buena amiga de nuestra instrumentadora quirúrgica ahí en el hospital. Tiene como antecedentes odontológicos nada de relevancia, regular estado bucal, y como motivo de la consulta se aproximan al servicio por encontrarse una leve deformación en la cara o en el carrillo. No era muy visible para la fotografía, así que no se le sacó fotografía, pero sí se palpaba como una lesión levemente elevada, unilateral, móvil, no se adhería a ningún plano profundo, ni a músculos, ni a la mucosa, y estaba muy bien delimitada y no provocaba sintomatología dolorosa. Como presunción diagnóstica, pensábamos que esto podría haber sido un neurofibroma, un tumor mesenquimal, más importante era la de una adenoma plomónica. Pero lo que nos tiene que llamar la atención es que no es la localización más frecuente, por eso lo importante de este caso clínico, no es la localización más común. Se decidió realizar una biopsia y estirpación quirúrgica a la vez. Bajo anestesia local y sedación del paciente, se realiza el abordaje intraoral con una divulgación roma de la lesión que sale muy fácilmente a la exploración quirúrgica. En el fondo de la lesión observamos la integridad del músculo que hace la pared lateral de la cara y se realiza la estirpación del tumor de aproximadamente 2 centímetros y medio por 2 centímetros y medio. La resolución quirúrgica con la sutura sin ningún tipo de secuela ni alteración estructural. La anatomía patológica, adenoma pleomorfo, donde la patóloga lo describe brillantemente con una muy buena descriptiva de la lesión. Como conclusión, tenemos que el adenoma pleomorfo es un tumor de glándulas salivales, es el más frecuente y tiene un potencial de transformación maligna cuando estos no son bien operados porque a veces residivan por un defecto en la estirpación quirúrgica, no porque sea un tumor que provoque residivas de por sí. Y es fundamental el diagnóstico y el tratamiento precoz para disminuir justamente, al aumentar de tamaño, las lesiones a estructuras no. Otro tema que yo les quería plantear durante esta noche a algunos de los que están en nuestra audiencia era empezar a realizar un registro informático de todas las lesiones cancerosas o precancerosas a través de un archivo que podríamos compartir entre todos y esto facilitaría la recolección de datos a futuro. Por ejemplo, todos tenemos o desempeñamos nuestra actividad en especialidad en distintas instituciones y a veces se hace un poco engorroso ya después en el siglo XXI estar con historias clínicas de papel en una institución, en otra y si vamos a esperar que todo el mundo nos informatice en el ministerio, en las facultades, en las obras sociales, yo creería que nunca vamos a llegar a nada y esto lo había planteado para realizar yo en forma privada en mi consultorio y lo ofrezco como una buena alternativa para que podamos utilizarlo todos. Bienvenidos las sugerencias y los que quieran participar en esto estaría muy guay. Acá, como ustedes pueden ver, se van a recolectar los datos del paciente sin identificar el nombre, el motivo de la consulta, el estado actual con las enfermedades más frecuentes, más relevantes, está todo lo que es relacionado al precáncer y al cáncer donde están los hábitos tóxicos, alcohol, tabaco, trauma, los distintos factores que puedan llegar a desencadenar un cáncer y otro tipo de datos que puedan llegar a ser de relevancia como son el tipo de lesiones, el tamaño, el diagnóstico presuntivo y la evolución de las lesiones. Así que están todos invitados a participar en estos, yo en forma de sugerencia nada más. Es una alternativa ágil, optimiza la carga de todos los datos de los pacientes, esto tiene un resguardo en internet que no lo puede utilizar cualquiera ni extraer cualquiera y los datos pueden ser en un futuro georreferenciados, entonces podemos decir que tantos tumores se encontraron en Mendoza, tantos en San Juan, tantos en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario y a su vez también en distintas regiones de las distintas provincias. Muchas gracias, esta es la doctora Porcel que me acompaña desde hace varios años en la obra social, es mi mano derecha y una gran amiga. No solamente encontramos tumores espinocelulares en la cavidad oral, hay tumores odontogénicos que también son complicados de resolver y gracias a Dios no tan frecuente. En la residencia he podido realizar y desempeñarme como docente, la verdad que es una pasión que tengo el hecho de enseñar a los residentes y a los futuros especialistas, así que muy contento de haber realizado esta función. Bueno, eso nada más. Muchas gracias, doctor. Muy lindas las exposiciones, le agradecemos también la propuesta para la recolección de los datos referidos al cáncer de boca y yo personalmente le agradezco el tema de respetar el tiempo.